Yo ya no podía, de verdad, programa en la mañana, levanta desde temprano y luego vete al teatro y termina a las 12 de la noche y luego al día siguiente programa en vivo. Yo estaba quedándome en los huesos, les digo, estoy, voy a desaparecer. Es que ya del teatro te ibas a Televisa. Bueno, ya casi, casi, yo ya quería agarrar por ahí un hotelito o algo para ya pasarme. Y qué bueno que regresó este chico porque está muy pesado. Y no puedes dar funciones de mala calidad, ¿no? Pues no. Yo es lo que les digo a ellos, tienen que... Le damos su crédito también ahí. Diego de Tobar, Diego de Tobar, que es un chico muy buen bailarín, muy buen actor. Y nos estamos alternando porque sí la paliza es pesada. ¿La temporada viene para quedarse un buen tiempo en México o tienen contemplado cortas temporadas? Un 12 semanas desde que arrancó. 12 semanas. Fue el proyecto original y además viene la temporada baja. Ahorita se cierran los teatros. Y ellos todavía van a estar aguantando la temporada baja porque ya... ¿Hasta cuándo van a estar? Para que la gente los siga viendo, viene gente de afuera. No van a ir a proteger a Guadalajara ni eso. La verdad es que es lo que se pretende. Pero la escenografía está complicada. Pero la escenografía es muy complicada. ¿Cómo te llevas todo eso? El hotel es inmenso. ¿Cómo te llevas al maestro de baile de hoy? A toda la... Y eso es lo que estaba pensando. Que yo no puedo viajar. No puede ser la gira. O a menos que sean fines de semana. Fines de semana. Y salir volando en la mañana. O el viernes a la noche. ¿Cómo transportas esas escenografías perísimas? Pero la escenografía es el problema. Es un hotel, es un bosque, son muchas cosas. No es una obra que pueda ser fácil de llevar a otros lados. Hay unos elevadores. Los que quieran de las ciudades de la República, vengan al Distrito Federal. Sí. Se van a divertir mucho con la obra. Ahora que ya van a entrar a clases, pueden venir, disfrutar los de provincia. Toda la provincia puede venir y disfrutar de esta maravillosa obra. Porque va a haber espacios, ¿no? Sí. Estamos hasta el 18 de septiembre. Hasta el 18 de septiembre. Tenemos prácticamente cuatro o cinco semanas, más o menos. Algo así. Pero el 18 de septiembre terminamos. Y de plano no hay posibilidades de gira. Pues, están viendo, ¿eh? Están viendo. Pero ahí les avisaremos. Está muy complicada. Está muy complicada. Es como cuando vas a la hostosa. Sería la mejor a ciudades principales, ¿no? No, es que no tienes idea de lo que la escenografía es muy complicada. Es todo un aparato. Es todo un aparato. Como Madonna, Che, manda a los trailers. Pues, sí. Tres, cuatro semanas antes. ¿Sabes cómo lo veo? Como los shows de Las Vegas del Circo Soleil. Costaría un dinero. Que son shows que solamente para estar en un solo lugar. En un solo lugar. Porque es muy complicado que sean. No, no, no se puede llevar como fue Anita. Tampoco se pudo llevar a ningún lado. Anita también. Anita también. Porque son escenografías complicadas. Y de llevársela es un costo. Y tienes que llevarte cargadores, tramoyeros. Y no las, no la haces. Y llegas y luego no cabe en el teatro en Puebla. Y no cabe en el teatro de Guadalajara. Y entonces, ¿cómo le haces? Realmente las giras son palabras más sencillitas. Claro. Más fácil. Y si te la llevabas de guía, pues desameditaría mucho quitarle todo el encanto del hotel, del Castle House. Entonces, todo aquello, de ese ambiente bonito. Y las voces que tienen son fenomenales. Están muy bien los chicos. Los chicos cantan padrísimos. Es un elenco muy juvenil, maestro. Cantan padrísimo. La música está muy bien. Nadie desafina ni nadie se playbara. Así es. Y menos en el asunto de la bailada y la cargada. Pues sigue saliendo todas las noches. Todas las noches tiene que salir porque tiene que salir. No hay de otra. Pues te mandan a saludar. Alma Heredia, de la que Colonia Centro, te manda a saludar. Un besote, Alma. Miguel Ángel Noriega también te manda a saludar. Gerardo Alcántara, de Satélite, que es el vecino tuyo. Ah, mira, bueno, un gran abrazo. Javier Tor, de Tijuana, te manda a saludar. Uy, desde Tijuana, un gran abrazo. Grace Noriega, de Tepic, Nayarit. Grace, un beso. Y Yadira Hernández, de Azcapotzalco, también te manda a saludar. Azcapotzalco, están cerquita de Polanco, vayas al teatro. Entonces, si lo quieren ver, si quieren ver ese cuerpazo que Luis Medina les regala a todas sus seguidoras en esta obra, porque además ya nos dijo que hace un desnudo por ahí integral. Total. Total. Y a mí no me ponga nada. Y él... Yo quiero salir así como sale Patrick en la película. No, además le gusta el desnudo. Orlando Blombo. A la hora que dice, está tan bonito el desnudo, que las señoras no festejan. Hacen, ¡ah! No, pero además siempre es padre ver un... No festejan. Hasta el borrejo andaba en desnudo y es horrible. Y te gusta que sí le agradece. Claro, es verdad. ¿En qué obra de edad eres? Pues no me acuerdo, pero yo tengo una imagen horrible así de él. Y entonces no quiero volverlo a recordar. Bueno, por eso hacemos mucho gimnasio para que se la pase bien. Yo creo que no es tanto el gimnasio, es el baile. El baile. Es la anatomía ya de... Misión para el baile, señor. Es una estrella del baile. Una estrella del baile. Todavía le falta mucho en su carrera. Este es un año de despegue bonito por haber tenido hoy, haber tenido la obra de teatro. Es un año bonito. Pues es que es su año, porque su año de despegue va a ser... Él lo va a marcar el 2016, porque de aquí yo creo que van a venir muchas cosas muy buenas para Luis Medina, porque está en su etapa. La prueba es la estrella del baile del programa hoy. Que muchos decían que el programa hoy, con el nuevo elenco y por el nuevo formato, iba a durar tres meses. Pues la prueba ahí está que ya llevan un buen tiempecito. Se han hecho acreedores a muchos fans, porque todos... Ahí van con sus... Cada uno con su sección, el maestro con su sección de las telenovelas. La mejor, de verdad. Es una sección maravillosa la del maestro. Y tú con tu sección del baile, donde nos haces mover a todas las estrellas, que te lo agradecemos, porque vemos que no son perfectos hasta para el baile, ¿no? Yo veo a Maribel Guardia siempre perfectamente vestida, maquillada, pero a la hora de bailar... Se les chonga. No, digo, pobre mujer, está tiesa igual que yo, ¿no? Entonces... Luego nos escondemos unos atrás. Sí, el maestro es de los tramposillos, que se va a esconder a la parte de atrás. Junto con... Con Maka. Misardo, es otro de los que esconde. Y Raúl. Raúl porque también tiene problemas. Como yo le está más jodido que yo. Sí, yo le está más joven. No ha bailado últimamente Raúl ya para nada. No. Este, porque sí está muy mal de la... Lo han operado también, lleva muchos años con su mal. Pero, ¿qué hacemos? Pues, gritamos mucho. Y hay una frase muy célebre que yo les decía, ¡Ah, sí, se baila en hoy! ¡Qué bonito! Y me la paso gritando, voy a echarles de porras, ya pronto iré. Ya me sentía bien. Dentro de poco volvería a mover la pata. Como una película de Rocío Duca, de una viejita que no podía, que estaba muy mal. Y de repente llega al final y ya está, baila. Dice, es la inyección que me pusiste mujer. Y triunfa. Pero si yo lo único que hacía era inyectar la almohada, la engañaba. Son sus ganas de vivir la que han resucitado. Entonces, eso siempre se agradece, que nos lleves alegría al corazón. Siempre porque... Siempre es eso, es el momento de la alegría. Yo les llevo a veces mucho drama, melodrama, soy dramático. Y me gustan las escenas estrujantes. Pero siempre del drama pasamos al baile, porque después de su sección... Exacto. Estamos pegaditos, madre. Sigue la sección de... Y entonces, es un placer el darle amor a la gente y de buena vibra. Sí. Que se sienta la buena vibra. Hay una... ¿Cómo preparas tu sección? Ay, pues sí. A pesar, miren, son cinco minutos. La verdad es que... Sí, a final de cuentas... Pero es una... Fíjate, cinco minutos que se vuelven gigantescos. Sí. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo sabe qué es a mover el bote. Para empezar. Ya te conocen como el maestro de baile. Entonces, ya saben que eres el que hace mover a las estrellas. Así. Entonces, yo digo, ¿cómo preparan esos cinco minutos? Que a lo mejor dicen son poquitos, pero sin embargo, quedan plasmados ahí en el programa, ¿no? Y a la hora de... Cuando escogen lo mejor del programa para subirlo a las redes sociales, siempre está tu sección. Ay, no, de verdad, yo estoy muy agradecido que me tomen en cuenta que ahí en el Instagram, en Twitter, en Facebook, aparecen mis videos, aparecen mis momentos. Hizo bailar hasta Alex Campi. Alex, que siempre, siempre entra. Y antes me dice, ¿qué vamos a bailar, Luis? Y ya le digo. ¿Y cuál es el paso más complicado? Le digo a este. Ah, perfecto. Fue uno de los primeros sin lanzarse, yo me acuerdo. Alex Campi. Y lo hizo bien ese día, la primera vez que lo hizo, lo hizo muy bien. Y se aventó y dije, bueno, se aventó Alex Campi porque no me aviento yo. No, hemos tenido unas estrellotas ahí en las sesiones. Sí, entonces cuéntanos, ¿cómo vas preparando? Bueno, pues nada, que yo mando una serie de canciones a la producción de todos los estilos. Rock and roll, reggaetón, disco, pop, quebradita, duranguense, cha-cha-cha, mambo, todos los estilos. Y entonces ya los vamos acomodando para que toda la semana, pues, esté variadita. Y haya, que el miércoles de clásicos, que el viernes de disco, que el lunes prendido, que el jueves latín, que hasta Belinda. Y el flamenco. Te acuerdo mucho aquella de que agarra la manzana. La manzana, la comes y la tiras. Y la tiras. Porque como tenemos dos españoles ahí en el programa, bueno, hay que darle sus... Ahí a Belinda fue bailar también. Belinda. Sí, todas las estrellas han pasado por ahí unos. ¿Qué estrella te ha impresionado más que haya aceptado estar en tu sección? Pues Belinda. ¿A poco? Belinda, porque mira... Y no le pusiste el baile del zapito. Precisamente por eso. Belinda, un... no sé, unos 15 días antes, salió la nota por todos lados que se hizo viral, que no quería ya cantar el zapito, ni bailarlo, ni que se lo mencionaran. En un concierto ella sale diciendo, no me interesa cantar esa canción, ya no me la pidan. Y fue muy viral, todo el mundo se enteró y todo el mundo decía por ahí en las noticias que Belinda ya se la había subido y que ella no quería bailar el zapito, no sé qué. Y entonces me habla la producción, me dicen, oye Luis, mañana vamos con el zapito. Y les dije, pero esa ya la monté precisamente cuando salió la nota. Me dicen, pues va otra vez, pero ahora viene Belinda a montarla. Y yo, ¿qué? O sea, de verdad dije, no, de verdad la convencieron. Pues sí. Y entonces llegamos al foro, llega Belinda y todavía yo dije, ¿sí la oídas hacer? Dije, ¿de verdad? Bueno, al final le pregunto a una de las personas de ahí de producción, Normita, le digo, oye, ¿quién va a montar la coreografía, ella o yo? Me dice, ella. Dije, bueno, pues entonces adelante. Tú apóyala, obviamente, vele de... Porque realmente ellos, hay que guiarlos, ¿no? Para que monten rápido la coreografía, la coreografía, para que tengamos bastante, este, música. Pues nada, que empieza a hacer los pasos y sí, aceptó. Y de repente me dice, Gali, Luis, cárgame, linda. Y yo, ¿cómo? En plena sección dije, ¿cómo la voy a cargar? Son cargadas de quebradita, son complicadas. Pues dije, bueno, pues a cargarla. No, bueno, le hice una cargada que la puse de cabeza, madre mía. Y en las redes, casi matas a los belly fans, casi matas a Belinda, casi nos dejas sin artista. Y ella tenía un concierto a los cuatro días. No, bueno, ya, yo, bueno, era Satanás. Casi, casi te he crecido. Te ha habido un cómico que creo que quería que lo cargaras y no lo cargábamos, ¿te acuerdas? Ah, este... La porrista. Margal, ay, mi querido Margalet. Quería que lo cargáramos. ¿Por qué? ¿De dónde? Ah, es que también fue. Estaba Hada Ramones, fue Hada Ramones. Entonces ya ves que Hada le es, bueno... Tremendo. Tremendo. Estamos bailando, era una quebradita. Se sale corriendo del set y yo dije, ¿a dónde se fue? Y yo seguía dando la sección y en eso veo que viene corriendo y se me avienta encima. El porrista. No, Hada Ramones. ¿Cómo crees? Y entonces se me avienta encima y le empiezo a hacer cargadas de quebradita. Pues es que es chiquito Hada, si lo aguanto. Pero este... Lo vive el porrista y también quede. Y luego viene Margalet, pero dije, no, me voy a tronar la espalda ahorita porque... No, ¿cómo? Yo tengo que dar función. Y yo dije, tengo la función y luego tengo que seguir aquí la sección. No, bueno, voy a quedar, este... De todo ha pasado. Y lo que viene, porque ya vienen las fiestas patrias, algo mexicano vamos a poner. Vienen las posadas, romperemos la piñata y esperemos que Dios nos dé mucha vida y que sigamos juntos. El Día de Muertos tienes que poner Thriller. Vamos a poner Thriller, ¿verdad? Entonces algo así, clásico. Sí, no cabe duda que... O Los Locos Adams también sería padre. Los Locos Adams. Y ver a todos bailando como bailaron en Los Locos Adams. Se aceptan todo tipo de sugerencias. Yo en el viaje le insistí, tengo 17 años con Rocío Durkart y hasta el video le enseñaba de cómo se hace así. Ya lo mandé, maestro. Ya nada más es cosa que los organicen porque ya tenemos ahí todo un listado de... Es una clase musical, es una clase de música. Es eso a lo que voy, que es un gran trabajo que no está, dicen cinco minutos, pero es un trabajo de escritorio bastante amplio, ¿no? Sí, me tardo unas tres horas en montar la coreografía. En tres horas. Tienes que pensar en cosas que sean vistosas, la métrica de la canción. Sí, porque hay unas que les has puesto que yo he visto que digo, estos cuando lo van a hacer, o sea, ni idea tienen ellos. Pero son estilos que tienen que ir así. Es la historia del baile, se ha tocado mucho, creo que no se ha bailado un vals, es lo único que falta. No nos falta un vals. Pero eso no va con el equipo, ¿no? Entonces siempre es baile que sea de equipo. Pero sí se ha recorrido mucho de la historia musical, de muchos tipos de música, de muchas coreografías, de muchas épocas, como lo del Bule Bule, que estuvo sensacional, con los Rocking Davies atrás, que fueron los que hicieron precisamente esa música. Al compás del rock and roll con Billy Hayley. Se ha tocado lo del Bispresley. Sí, y se tocó Eddie y Eddie con Angélica Muay. Y Eddie y Eddie, que estuvo con César Costa. ¿Quién más falta que vayas tú un día a bailar? No, más falta que vayas. Acabamos de tener a integrantes de Magneto y...